Y el registrador nacional Juan Carlos Galindo resaltó la jornada electoral donde señaló que la entidad le cumplió al país fortaleciendo la democracia. Edgar Ramos de nuestro canal Aliado de Noticias, CRP TV, nos entrega más detalles de la información. Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, resaltó la alta participación de los colombianos en esta segunda vuelta y aseguró, destacó la labor de más de 3.800 funcionarios de la registraduría que entregaron eficazmente los resultados desde muy temprana hora. Un agradecimiento muy especial a todos los ciudadanos. Batimos récord en participación. Tuvimos más del 53% de participación en elecciones presidenciales segunda vuelta. Nunca antes habíamos logrado un nivel de participación de esta naturaleza y esto indica que la democracia en Colombia sigue fortaleciéndose, sigue mejorando y queremos seguir llamando la atención de todos los ciudadanos para que entre todos sigamos fortaleciendo la democracia en Colombia. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, aseguró que se preparan para la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto y de igual manera para las elecciones regionales que se realizarán en octubre de 2019. Les informó desde el centro de Bogotá, Edgar Ramos.